Yeah, 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 yeah DJ Luis Fuer, estamos a rock y la mano de Dios Ey, esta es Saide, Saide No sé, qué fue lo que pasó en nuestra relación No logro extender ¿Por qué me diste el adiós? Si yo no fui quien falló Ahora entiendo, otro me dañó tu mente Con razón era que estaba tan indiferente conmigo Ya no soy tu amarte ni tu amigo No sé qué es lo que pasa contigo Ahora entiendo, otro me dañó tu mente Con razón era que estaba tan indiferente conmigo Ya no soy tu amarte ni tu amigo No sé qué es lo que pasa contigo No, no Talesa, Cindy Osorio Medito Flo y los chicos Pitbull Cristiancito, oye Papo Flo Muchachita loca, me causaste dolor Sigue con él, no te guardo rencor Sé que algún día regresará Pero para ti no hay oportunidad Te valiste la ocasión, pero no tienes perdón Coge con tu callejón, no mereces mi amor Mi corazón rompiste, con otro te fuiste Tú me diste Ahora entiendo, otro me dañó tu mente Con razón era que estaba tan indiferente conmigo Ya no soy tu amarte ni tu amigo No sé qué es lo que pasa contigo Ahora entiendo, otro me dañó tu mente Con razón era que estaba tan indiferente conmigo Ya no soy tu amarte ni tu amigo No sé qué es lo que pasa contigo No, no, no LML Musical Medito Music Bono Máster en el beat El que sabe, sabe Ey, ya tú sabes quién soy yo ¿Quién soy? Caminando hacia la cima Ajá Este es aire, botándola Ya no ves, ves, ves Más allá de tus ojos Se te acabó Todo termino Suerte contigo Wow, wow, wow Ya no ves, ves, ves Más allá de tus ojos Se te acabó Todo termino Suerte contigo Wow, wow, wow Ahora entiendo, otro me dañó tu mente Con razón era que estaba tan indiferente conmigo Ya no soy tu amarte ni tu amigo No sé qué es lo que pasa contigo Ya no ves, ves, ves Más allá de tus ojos Se te acabó Todo termino Suerte contigo Wow, wow, wow Ya no ves, ves, ves Más allá de tus ojos Se te acabó Todo termino Suerte contigo Wow, wow, wow Y aquí está loca Me causaste dolor Sigue con él No te guardo rencor Sé que algún día regresará Pero para ti no hay oportunidad Me valiste la ocasión Pero no tienes perdón Coge por tu callejón No mereces mi amor Mi corazón rompiste Con otro te fuiste Tú no heriste Yeah, 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 yeah Gracias.